La Dirección General de Persecución del Ministerio Público inició la investigación luego de numerosas denuncias presentadas por ciudadanos que afirman haber sido víctimas de una estafa perpetrada por una estructura piramidal que operaba en diversas zonas del territorio nacional. Los presuntos responsables alegaban contar con la debida autorización para llevar a cabo actividades de intermediación financiera y participar en el mercado de valores tanto a nivel nacional como internacional. Cuando el esquema se hizo insostenible, colapsó y los estafadores desaparecieron, así lo afirma el Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción, donde indica que cediendo sus acciones en las empresas a terceros y cerrando las cuentas bancarias. Indica además que las supuestas redes se introducían en las iglesias cristianas, principalmente las evangélicas, realizando donaciones y aportaciones a través de una ONG para ganar la confianza de los feligreses y captar nuevas víctimas. Señala que el esquema fraudulento carecía de información clara y transparente sobre cómo se generan las ganancias y dónde se invierte el dinero. Presentaban testimonios de supuestos inversores satisfechos para generar confianza y credibilidad. Indica el Ministerio Público que la estructura criminal que operó en el período de tiempo comprendido desde finales del año 2020 hasta septiembre del 2022, se encontraba liderada por el nombrado Rafael Martínez Batista y su cónyuge Eridania García, quienes tenían como socios en las actividades de reclutamiento y captación de víctimas más de 12 socios. El modus operandi, indica la PEPCA, consistía en que Rafael Martínez o algunos de los reclutadores convocaban a las víctimas a una sesión que llamaban entrenamiento, que tenía lugar en muchos casos en las oficinas de las empresas Investor Winner, SRL y Guru Investment SRL, ubicada en la avenida 27 de Febrero o en las instalaciones de Iway, provincia de la Alta Gracia. Para captar esas víctimas usaban inicialmente el sistema de referencias por lo que llamaban asesores. También crearon páginas web y perfiles de redes sociales con el objetivo de captar víctimas sin importar el lugar donde se encontraran y dar apariencia de seriedad en las empresas utilizadas en el esquema de estafa. Inmediatamente colapsó el esquema, dice el Ministerio Público, eliminaron las páginas web y borraron el contenido de las redes sociales. Indica además que predicaban a través de las redes sociales que pretendían estar fuera del radar, refiriéndose a un sistema financiero regulado, buscando con lo mismo captar cualquier tipo de dinero y también justificar los altos rendimientos que ofertaban. Señala el documento que ya captado los interesados se llevaba a cabo la reunión en donde se engañaban a las víctimas, presentándoles gráficos y esquemas de supuestas inversiones en el mercado de valores internacional y de operaciones de trading, además de enseñarles testimonios falsos de personas que habían obtenido beneficios. También indica que les mostraban pagos de impuestos para generar confianza y establecían las actividades de captación de fondos que realizaban eran con los permisos correspondientes de la superintendencia de bancos. Al momento de convencer a las víctimas para que realizaran la entrega del dinero, los reclutadores, dice el documento, les hacían llenar un formulario que titulaban formulario de solicitud para ingreso a cuenta de inversión persona física, en donde estos debían colocar los datos de sus ingresos, completar su perfil personal, establecer datos laborales, identificar a la persona que lo refiere, además de su asesor. De igual forma, debían llenar una declaración de justificación de ingresos, donde se establecía el origen de los fondos de su inversión. La supuesta red hacía promociones de entrega de órdenes de compra por valor de 20 mil pesos a las personas que se hicieran miembros o que aumentaron su capital. De igual forma, la estructura entregaba certificaciones a las personas a los fines de que pudieran obtener préstamos o más fondos para aumentar su capital. Otras técnicas utilizadas para mantener la confianza de las personas y seguir captando nuevas víctimas era con la celebración de actividades, fiestas y rifas. El sistema se mantuvo rentable, indica el documento para la estructura, a pesar de que estos iban sacando y gastando el dinero, adquiriendo distintas propiedades, incluyendo la construcción de un costoso inmueble en Higüey, donde instalaron The Investor Winner Academy, con un costo aproximado de 60 millones de pesos. En noviembre del 2021, Rafael Martínez y Aridania García adquirieron un inmueble ubicado en el municipio de Padre Lascaza, por lo cual pagaron, indica la solicitud de medida de coerción, la cantidad de 3 millones de pesos. El dinero que era depositado a las diferentes cuentas de las empresas luego era transferido a cuentas de personas a los miembros de la estructura criminal. Además de la adquisición de bienes y la utilización de los fondos en actividades personales, comenzaron a repartir beneficios irracionales entre los miembros del que llamaban departamento operativo, quienes debían encargarse de seguimiento a inversionista, captación de respuestas por redes, entre otras funciones de tipo operativas. En el esquema piramidal, cada vez que la estructura hacía los pagos a las víctimas se enviaba a través de WhatsApp o Telegram, en algunos casos colgándolo en Facebook o Instagram, un anuncio que establecía el pago del mes correspondiente. En agosto del año 2022, a causa de la sustracción de los fondos y la baja en la captación de nuevas víctimas, comenzó a hacerse insostenible el pago de las supuestas comisiones y volvieron a publicar los avisos con disculpas por los inconvenientes. En septiembre de ese mismo año se volvió irremediable el déficit de fondos, por lo cual dejaron de pagar todas las víctimas, lo que generó el reclamo masivo de estas por los canales de WhatsApp y con visitas a las oficinas. La estructura criminal procedió a establecer el cierre temporal de las actividades, justificando el paso de la tormenta tropical Fiona. Además de la excusa del fenómeno atmosférico, a las personas que no querían aceptar el cambio en el tipo de pagos de interés, se les decía que no estaban realizando los pagos a los clientes, porque tenían las cuentas congeladas y algunas canceladas, por culpa de las autoridades del sistema financiero. En el periodo de septiembre de ese año, hasta marzo del 2023, la estructura recogió el dinero que quedaba en las cuentas, siendo cerradas algunas de estas por las autoridades, otras simplemente es vaciadas por los miembros de la red, ocultaron y vendieron bienes, se mudaron a lugares remotos del país e incluso algunos fuera del país. Según el documento, hasta noviembre del 2021, la alegada red tenía un promedio mensual de 30 mil pesos, aumentando montos desde 93 millones mensuales luego de iniciar con la captación de los montos de las víctimas. En las muestras de los movimientos bancarios se observan también transacciones a favor del imputado Julio Miguel Dubergé por conceptos de pagos de servicios, viaje a Dubái, compra activos, entre otros, lo que demuestra el uso del imputado del dinero captado a través de maniobras fraudulentas y falsas promesas realizadas a las víctimas. El modus operandi empleado por esta red delictiva, dice el Ministerio Público, consistía en atraer a individuos con la promesa de rendimientos mensuales que os oscilaban entre el 10 y el 30 por ciento de la inversión realizada. Se les aseguraba que estos beneficios se derivarían de operaciones de trading realizada a través del broker, supuestamente llevadas a cabo por los miembros de la estructura. El conocimiento de la solicitud de medida de coerción en contra de los imputados, en este caso Gaviota, fue fijada para conocerse el miércoles a partir de las 2 de la tarde. Aris Beltré, Noticias SNN.